¿Tú quién eres? Me llamo Roberto. ¿Roberto Enrique Cigueras? ¿Nosotras? Bueno, él. Yo. Bueno, ¿tú? ¿Roberto? ¿Él? Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chumbos que me llamaban maricón. ¿Y me has llamado? Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón. Dicen que si eres diferente vas a acabar mal. Sí. Te llamará y te darás grande y te darás cuenta de que nadie en la vida te va a creer como tu madre. ¿Y no te da miedo? No conocerá a ninguno como tú, Diego. Ya los conoceré. ¡Eh, tú, maricón! Tómbese en el diván y recuerde, 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 recuerde. Dile a mamá lo que quieres ser de mayor. Escritor. Escritor, mira tú qué bien. En el momento en que uno se pone a escribir, aquello se convierte en otra cosa, es un artefacto que te es ajeno. Esto lo van a leer tus jefes, tus padres, tus amigos, tu abuelo. Escribe lo que imaginas, lo que te da miedo que te pueda pasar. Me debes cinco mil pesetas. Mira, tío, lo siento, no contaba con esto. No contabas con esto, pero tú qué te crees, que follas gratis, gordo. ¿Me la quieres tocar? ¿Puedo? Robert, lo siento. No te tendría que haber dejado solo con él, por favor, perdóname. No hace falta que se lo digamos. Paso de mentir. Egoísta, Roberto, inventándote a alguien que no eres. Creo que a ninguno de los dos os gusta la vida que tenéis. Siempre queréis otra. ¿Qué quieres contar? Que a veces ganar es tener la razón. ¿No te da como pudor exponerte tanto? Pues mira, ya tienes el título de tu primera novela. ¿A qué te gusta? Sí, sí, me gusta bastante.